Bienvenidos a Casa de Leyes, programa institucional del Senado de la República, que se transmite los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 12 del día. A continuación les presentamos el balance legislativo de la Comisión Primera del Senado, en cabeza del presidente de esa célula legislativa, el senador Santiago Valencia González. Un saludo muy especial a todos los colombianos que a esta hora nos ven a través de sus pantallas. Como presidente de la Comisión Primera les doy la bienvenida a esta, la comisión más importante del Senado de la República. Es la comisión más importante porque aquí 22 senadores de todos los partidos políticos tramitamos los actos legislativos, es decir, aquellas propuestas que pretenden reformar nuestra Constitución, la hoja de ruta del Estado colombiano y aquella carta magna que nos dice cuáles son nuestros derechos, nuestros derechos fundamentales, pero sobre todo también nuestros deberes. Aquí se tramitan entre el 35 y el 40% de todos los proyectos de ley que se presentan en el Congreso de la República. Temas tan importantes como la arquitectura institucional del Estado, como las reformas de los códigos, el Código de Policía y otros importantes códigos, pasan por esta comisión. Adicionalmente, todo lo que tiene que ver con la implementación y la política de paz y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el control político que ejercen nuestros senadores. Nuevamente, bienvenidos a la Comisión Primera, la comisión más importante del Senado de la República. A continuación, vamos a un breve corte de mensajes institucionales y ya regresamos con el balance legislativo de la Comisión Primera del Senado. Aunque estés lejos, aunque no te conozca, aunque las condiciones sean difíciles, siempre estaré ahí. O si eres mi amigo o mi enemigo, en los momentos de adversidad, arriesgando incluso mi vida, siempre estaré ahí. No me importa tu color de piel ni tu creencia. Siempre estaré ahí. Siempre estaré ahí. Así se va a las alturas. Fuerza Aérea Colombiana. Cien años protegiendo la nación. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Está en marcha la encuesta del CISBEN. Espere la visita de un encuestador CISBEN en su hogar. Hacerlo es muy fácil. Y además es gratis. En el momento de la encuesta, presente los documentos de identidad de los integrantes de su hogar. Y responda las preguntas. Así, usted quedará registrado en la nueva base de datos del CISBEN que estará lista en 2020. Participe. No se quede por fuera. Súmese al nuevo CISBEN. ¿Está seguro, doctor? Mire las fechas. Esos medicamentos están vencidos. Vea, mija. Vencidas tengo las facturas que tengo que pagar. Toma callada. Ey, pilas, con la salud no se juega. O van para redes. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. En Bogotá hay 8 millones de habitantes en 20 localidades. Y en todas ellas, la Personería de Bogotá protege los derechos de los ciudadanos. En las Personerías locales, reciba orientación gratuita en temas de salud, servicios públicos, convivencia, quejas contra funcionarios, declaración de víctimas, temas jurídicos y mucho más. Diríjase a la Personería de su localidad. Estamos en toda la ciudad. Personería de Bogotá. Al servicio de la ciudad. Regresamos con el balance de la Comisión Primera del Senado, en cabeza del senador Santiago Valencia González. A continuación les contaré lo que ha sido la actividad legislativa de la Comisión Primera durante el último semestre legislativo, comprendido entre el 20 de julio y el 30 de diciembre del año pasado. Durante este periodo legislativo, la Comisión Primera realizó 30 sesiones, de las cuales 23 fueron sesiones ordinarias. Cuatro fueron audiencias públicas de diferentes proyectos de ley, donde se invitó a la comunidad, a la comunidad académica, a los expertos a que opinaran sobre distintos proyectos de ley. Y tres sesiones fueron sesiones conjuntas, es decir, sesionamos la Comisión Primera de Cámara y la Comisión Primera del Senado, de manera conjunta a solicitud del Ejecutivo, del Presidente de la República, para dar celeridad a algunos proyectos que son considerados de vital importancia para el país. Durante este semestre se erradicaron 110 proyectos, de los cuales 85 fueron proyectos de ley y 25 fueron proyectos de acto legislativo, es decir, aquellos que pretendían modificar la Constitución Nacional. De todos estos proyectos erradicados, 16 proyectos fueron aprobados en la Comisión, de los cuales 10 fueron proyectos de ley y 6 fueron proyectos de acto legislativo. De los 28 actos legislativos presentados en la Comisión Primera, 6 de estos proyectos de acto legislativo fueron aprobados en la Comisión. Dos ya son reformas constitucionales vigentes, tres están pendientes de segunda vuelta y uno, lastimosamente, fue archivado en segunda vuelta. 22 proyectos de los restantes fueron archivados en primera vuelta, conforme al artículo 375 de la Constitución Política de Colombia. Pasamos ahora a los proyectos de ley. Les contaba, fueron 85 proyectos de ley erradicados. 81 proyectos fueron de iniciativa parlamentaria, dos fueron de iniciativa gubernamental junto con el Congreso de la República, uno fue iniciativa gubernamental junto con la Fiscalía General y el Congreso, y el último fue iniciativa gubernamental y del Consejo de Estado. De los 85 proyectos de ley mencionados, 35 proyectos están pendientes de ponencia para primer debate, 11 proyectos están pendientes para ser ubicados en el orden del día, un proyecto ya está haciendo trámite a la Cámara de Representantes, dos proyectos están pendientes para ponencia para segundo debate, dos proyectos más han sido retirados por sus autores, cinco proyectos de ley están en el orden del día de la plenaria, es decir, ya fueron aprobados en la Comisión y están en la plenaria, y 30 proyectos están en el orden del día de la Comisión Primera. Desde el 20 de julio hasta el 30 de diciembre han sido sancionadas importantes proyectos de ley que fueron tramitados en la Comisión Primero, algunos con anterioridad a la vigencia del 20 de julio y otros después de la vigencia, todos ellos sancionados entre el 20 de julio y el 30 de diciembre. La Ley 2014 del 30 de diciembre del 2019, por medio de la cual se regulan las sanciones para los condenados por corrupción y delitos contra la Administración Pública, así como la sesión administrativa, unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y otras disposiciones. Este es un importantísimo proyecto de ley de la Agenda Anticorrupción y que ya es ley de la República. La Ley 2013 del 30 de diciembre del 2019, por medio de la cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, participación y control social mediante la publicación de declaraciones de bienes, rentas y registro por conflictos de interés. También un proyecto de ley de la Agenda Anticorrupción, en la cual la Comisión Primera le cumplió al país y ya hoy es ley de la República en el ejercicio de transparencia la necesidad de la publicación de las declaraciones de bienes y rentas. Ley 2003 del 19 de noviembre del 2019, por la cual se modifica la Ley Quinta y se dictan otras disposiciones. Esta también es una ley anticorrupción y es donde se aclara el conflicto de intereses de los congresistas, es decir, en qué momento y por cuáles razones nos debemos declarar impedidos. La Ley 2000 del 14 de noviembre del 2019, por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía y Convivencia y el Código de Infancia y Adolescencia en materia de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas. Este también fue un importante avance de la Comisión, cerrándole el espacio, sobre todo a quienes trafican con droga y envenenan a nuestros niños y a nuestros hijos. Ley 1996 del 26 de agosto del 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal con personas de discapacidad mayores de edad, esto en cumplimiento de tratados internacionales sobre los niveles de capacidad de las personas que se encuentran con alguna situación de discapacidad y niveles de apoyo. Ley 1993 del 14 de agosto del 2019, por medio del cual se modifica el porcentaje de participación para la conformación de áreas metropolitanas, esto privilegiando la asociatividad de los municipios para que se puedan implementar políticas públicas subregionales y regionales que obedezcan a las necesidades de los ciudadanos que viven en estas conurbaciones, simplemente haciendo más fácil el trámite para la consecución y la constitución de estas áreas metropolitanas. Ley 1985 del 30 de julio del 2019, por medio de la cual se dictan normas para la creación de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal y del Congreso de la República, herramientas para que el Congreso de la República haga de manera más eficiente, más eficaz su labor, pero que además sobre todo con responsabilidad frente a los recursos públicos se pueda hacer un estudio concienzudo de todos los proyectos que aquí se presentan y del análisis que deben hacer los congresistas de los mismos. Y la ley 1981 del 26 de julio del 2019, por medio de la cual se modifica la ley 136 del 94 y el decreto ley 1421 del 93, el decreto 1222 del 86, y se dictan normas para crear la Comisión de la Equidad de la Mujer en los consejos, asambleas y otras disposiciones. Esto con el fin de seguir avanzando en materia de igualdad, por supuesto, con los derechos de las mujeres. Tres actos legislativos que fueron ya publicados y que son parte de nuestra Constitución. El acto legislativo 05 del 2019, por medio del cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de las regalías y las compensaciones. Este fue un compromiso del presidente Duque en la campaña y que el Congreso supo entender y básicamente era devolverle a las regiones productoras parte de las regalías que se le habían quitado en reformas anteriores con el fin de que, por supuesto, puedan sostener y solventar los pasivos sociales, políticos y de todo índole que produce o que trae la producción de hidrocarburos. Era un acto de justicia con las regiones productoras y que el Gobierno Nacional y el Congreso le han cumplido al país. El acto legislativo 04 del 2019, por medio del cual se reforma el régimen del control fiscal. Un importantísimo proyecto de acto legislativo que le da más herramientas a la Contraloría para que dejen de actuar casi que como una especie de médico forense para llegar a hacer el levantamiento del cadáver de la corrupción. No, aquí se dan normas para que se prevenga la pérdida de recursos públicos en la ejecución por parte de todas las entidades del Estado. Y le damos mayores herramientas al Contralor no solamente para que prevenga, sino en caso de que se pierdan estos recursos para que tenga la posibilidad de recuperarlos y devolverlos a las arcas del Estado para que sean, por supuesto, beneficio de todos los ciudadanos. Y el acto legislativo 03 del 2019, por medio del cual se modifica el artículo 323 de la Constitución Política y se establece la segunda vuelta para la elección del alcalde mayor de Bogotá. Este también es un importante proyecto de acto legislativo, ya hace parte de nuestra Constitución y en las próximas elecciones para la Alcaldía de Bogotá, dado el gran número de habitantes que tiene nuestra capital, ya más de 8 millones de habitantes, que, como sucede en la carrera presidencial, en caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mitad más uno del total de los votos, deba existir una segunda vuelta entre el primero y el segundo candidato para escoger el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. Este será un semestre legislativo seguramente muy movido como el semestre anterior. Empezaremos el 16 de marzo y terminaremos el 20 de julio. Tenemos unos actos legislativos que ya pasaron su primera vuelta y que vienen para la segunda vuelta. Recordemos que los actos legislativos en su filosofía deben ser difíciles de aprobar, toda vez que la Constitución, como carta magna, como hoja de ruta, debe ser difícil, muy difícil de modificar. De manera que, a diferencia de los proyectos de ley, los proyectos de actos legislativos deben ser discutidos en dos vueltas, es decir, ocho debates, de los cuales dos, al menos, deben ser surtidos en la Comisión Primera. De estos proyectos vienen unos que empiezan su segunda vuelta. El proyecto de actos legislativos número 21 de 2019, Senado, 001 de 2019, Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua básicamente para violadores de niños. Este es un proyecto que ha causado mucha controversia, que, por supuesto, cambia lo que ha sido la tradición en materia de castigos penales para los violadores, pero que, sin duda, traerá una discusión interesante y que la Comisión Primera del Congreso seguirá abordando con toda la responsabilidad. El proyecto de acto legislativo número 23 de 2019, 182 de 2019, Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 325 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Esto tiene que ver con el Estatuto de la Ciudad Capital de Bogotá, de las ciudades capitales y es básicamente modificar algunas de las normas de la organización administrativa de la Ciudad de Bogotá para hacer su administración más eficiente de cara a los ciudadanos, sobre todo teniendo en cuenta la importancia y la grandeza de nuestra capital. El proyecto de acto legislativo número 24 de 2019, Senado, 02-2019, Cámara, por medio del cual se adicionan al artículo 310 de la Constitución Política Colombiana normas especiales para la organización, funcionamiento, protección cultural, étnica y ambiental de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Baupés. Son una norma de justicia con estos departamentos que acabo de mencionar que no solamente son nuestro pulmón, el pulmón además del mundo, sino que además tiene una gran potencialidad desde el punto de vista medioambiental, ecológico, por supuesto también empresarial y de turismo. Tenemos unos proyectos de ley que ya fueron aprobados en la Comisión pero que hacen tránsito a la plenaria del Senado o que hacen trámito a la Comisión Primera de Cámara y posteriormente a la plenaria de la Cámara y que de surtirse todos estos debates pues ya podrán ser ley de la República y harán parte de las leyes tramitadas por la Comisión Primera del Senado. En primer lugar tenemos el proyecto de ley orgánica 185.018 Senado 014.018 Cámara por medio del cual se modifica el artículo 7 de la ley 878 del 2004. Tiene que ver con los auxiliares jurídicos ad honorem, es decir, aquellos que no cobran por su trabajo. El proyecto de ley número 235 de 2019 Senado 079.018 Cámara por medio del cual se modifica la ley 18.01.2016 y se dictan otras disposiciones. Esta es una ley que tiene que ver con normas contra el maltrato animal. Se ha venido avanzando mucho en el tema, el Congreso ha avanzado mucho en el tema en los últimos años y por supuesto este Congreso está comprometido con normas que protejan a los animales y que por supuesto legislen en contra de cualquier tipo de maltrato contra los animales. Proyecto de ley número 05 2019 Senado 010 2019 Cámara por medio del cual se adoptan medidas en materia penal y administrativa en contra de la corrupción y se dictan otras disposiciones. Este es un proyecto muy importante que fue radicado en las comisiones conjuntas y es uno de los proyectos anticorrupción bandera de la Fiscalía General de la Nación y del Gobierno y que esperamos que termine con un buen término y sea ley de la República en el próximo semestre legislativo. El proyecto de ley número 06 de 2019 Senado mediante el cual se modifica la ley 1563 del 2012 el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Este también es un proyecto muy importante porque lo que hace es democratizar el arbitramiento es decir abrirle a las personas que no tienen la capacidad económica que no hacen parte de los grandes conglomerados económicos a que puedan asistir a los tribunales de arbitramiento de manera gratuita para solucionar pacíficamente sus conflictos sin necesidad de llegar a la jurisdicción ordinaria. El proyecto de ley 15 2019 Senado por medio del cual se modifica la ley 1922 del 2018 estableciendo la revocatoria de la medida de aseguramiento y se dictan otras disposiciones. Este también es un proyecto de ley muy importante que pone en igualdad de condiciones a los miembros de la fuerza pública y a los desmovilizados de las FARC porque hoy como están las cosas existe un desequilibrio en contra de los miembros de la fuerza pública que no encuentran incentivos suficientes para acogerse a la justicia especial de paz debido a la desproporción de beneficios que existe hoy con los miembros de las FARC El proyecto de ley estatutaria número 32 de 2019 Senado por medio del cual se garantiza el derecho fundamental a la impugnación y el principio de favorabilidad y se dictan otras disposiciones esta es una deuda del Congreso de la República con la Constitución del 91 que reconoce la impugnación como un derecho fundamental y que este Congreso desde entonces no ha reglamentado y que hay personas que han sido condenadas en contra de los tratados internacionales en una única instancia y por lo tanto se han visto vulnerados sus derechos de manera que este es un reconocimiento que debe hacer el Congreso de Colombia a un derecho fundamental ya reconocido en la Constitución del 91 como es el derecho de impugnación El proyecto de ley número 39 2019 Senado por medio del cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños agricultores y agriculturas que están o hayan estado vinculados al cultivo de plantaciones de uso ilícito y las actividades derivadas de este de acuerdo con las disposiciones del acuerdo final para la paz El proyecto de ley estatutaria número 62 2019 Senado 314 2019 Cámara por medio del cual se modifica y se adiciona a la ley estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales de la Vias Data en relación con la información financiera crediticia comercial de servicios y los provenientes de terceros países y se dictan otras disposiciones un proyecto de ley muy importante también que busca de alguna forma aliviar aquellos que se encuentran en las bases de datos dándoles algunas garantías para que por supuesto sin dejar de lado sus obligaciones pues no quede manchada su historia crediticia el proyecto de ley número 98 2019 Senado 287 2018 Cámara por medio del cual se establecen disposiciones transversales a la rama ejecutiva de nivel nacional y territorial a los particulares que cumplan funciones públicas y funciones administrativas para la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones una ley que básicamente quiere facilitar la vida de los ciudadanos para que todos los trámites que deban hacer ante los gobiernos nacional o territoriales sea departamental o municipal pues sean mucho más fáciles mucho más expeditos e incluso que se limiten eliminen muchos trámites innecesarios que hoy existen y que hacen la vida de la ciudadanía mucho más difícil y complicada nuevamente agradezco a toda la ciudadanía invitado siempre a esta subcomisión primera la comisión más importante del Senado de la República que como ven le ha cumplido al país le ha cumplido con seriedad le ha cumplido con debates serios con proyectos de ley que no solamente le sirven a la ciudadanía algunos de ellos por su contenido social sino que le ha cumplido en la aprobación de importantes proyectos de la agenda anticorrupción del país esta es una comisión deliberante es una comisión donde las discusiones son profundas son sesudas son serias donde además se dan debates de todo tipo y por supuesto acudiendo a todos los pensamientos a todos los matices del pensamiento del país esta la comisión primera parte de la casa de la democracia del congreso de la república la comisión primera de todos los y aquí finaliza Casa de Leyes los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook Twitter e Instagram con Senado Gopco nos vemos en una próxima emisión chau